Hola que tal gente de Carlatino, espero que estén muy bien y bueno, ahorita estaba arreglando mis papeles que papeles, bueno ustedes saben a veces tenemos el aca de desmiento en un cajón x o y cosa en otro, el curvo en tirado payasa pues bueno, me puse a acomodar los papeles míos y de mi familia y me encontré con varias curiosidades, obviamente no referentes a mi referentes a los automóviles que he tenido vamos a hacer un pequeño viaje al cajón de los recuerdos y vamos a hablar de una vez de mis automóviles, de los que tuve voy a hablar de todos los automóviles que tuve que me han preguntado muchísimas veces de que automóviles he tenido y de paso vamos a calificarlos vamos a robarle un poco a Doc de Miro el Doc Score o algo parecido, no tan complicado pero algo parecido para calificar los automóviles que he tenido como los considero del 1 al 10 o del machilo al peor en diferentes categorías este video es bastante interesante pero primero vamos a mi viaje a través de los recuerdos vamos a cerrar esta computadora por el momento que cosas interesantes encontré, no, no estas galletas, no, no me refiero a esto a esto no me interesa, lo bueno, lo bueno, ok carros, esto es lo que queremos ver y que hay aquí mis títulos que es esto señores cuando compras un carro americano en los carros americanos tienen títulos hay títulos limpios hay títulos salvage como este de aquí significa estrictamente que tuvo un incidente tuvo algo que se reportó a la aseguradora llámale accidente llámale lo que sea y se le reportó a la aseguradora entonces la aseguradora expide un título salvage es un título limpio algunas personas dicen que se los deben entregar al siguiente dueño no tiene sentido cuando es importado cuando es americano es como no darle el pedimento o las facturas obviamente se los tienes que dar pero cuando es importado ya es mexicano estos son papeles como de que ah mira para empezar este es un título limpio del estado de California de un automóvil que empieza con J un japonés y dice model year 2005 make Mazda un Mazda 2005 que inicia con J ahora aquí estoy un poco confundido porque tuve dos Mazda 2005 no recuerdo si esta es la MPB tuve una Mazda MPB si una van la única van que tuve la compré solamente para revenderla o fue de mi RX-8 creo que mi RX-8 venía de Las Vegas no estoy seguro entonces pero no mi RX-8 no era chocado entonces si era título limpio realmente esto es un misterio tendría que revisar el número de serie para checar que automovil era pero bueno algún Mazda 2005 ahora si esta diciendo wey debe decir por ahí no no dice a veces dice a veces no se les antoja decir de hecho no nunca dice dice la marca Ford Subaru Honda lo que sea pero no dice el modelo entonces no se si es de la MPB o del Mazda RX-8 ah ok este no tiene carcomanía no este definitivamente no se que es ok este solo chequen la carcomanía de este auto 2009 Subaru empresa Silver wow para gente que no sabe yo hablé de que en mi historia con un Subaru de que tuvo un 2002 y lo amé y me duró muy poco porque me lo chocaron y tuvo un 2002 azul también y ese lo tuve que vender pero nunca hablé de 2009 si hablé de ese día del 2009 pero lo edité porque duraba mucho el video así que corté esa parte y no pasó nada interesante con eso de 2009 simplemente lo compré y lo disfruté un tiempo y lo vendí pero si mi hermoso y increíble empresa 2009 lo amaba ahí están viendo las fotos en pantalla un gran auto esto si me trae muy buenos recuerdos esta este miren la diferencia de un salvage y de un título limpio este es el mismo estado es California este es título limpio está en azul el salvage está en rojo y tiene sus sellos de que aquí mismo dice warning advertencia este auto puede ser sujeto a inspecciones antes de poderlo registrar en Estados Unidos bla 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 en México este papel no sirve para nada te lo pasas tú quieras septiembre 7 de 2010 este automóvil fue importado yo lo compré en Estados Unidos no me acuerdo en que ciudad exactamente pero Fairfield California bueno Fairfield California y este era mi RSX 2002 un auto que amé y ese es el auto que en un preguntas y respuestas les dije que yo me quedaba viendo porque no podía creer que tuviera un auto así yo siempre fui fan de los automóviles y mi primer auto fue una lancha fue un auto horrible poco confiable un GM mediano de los 90's imagínense y pasar a esto fue muy impresionante entonces definitivamente mucho cariño le tengo a este auto así que bueno tenemos otro bueno tenemos otro muy muy bueno aquí este también es del estado de California también es salvage la gran mayoría de estos salvage es si pueden leer aquí 2002 Subaru este es el título de mi Subaru tendría que ver por el año que año que año se importó 2012 la verdad no sé si este fue de mi Subaru azul o de mi Subaru plateado ya que ninguna parte dice el color del carro y ambos tenían mi viaje muy similar y ambos eran del mismo año o sea el mismo tipo exactamente vamos a checar el número de serie a ver que nos dice en internet que era y de una vez el para quitarnos de dudas de que también el marca dos horas después tres y veintiocho de la madrugada el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo bueno me la he mega pelado no sé qué no sé qué no sé qué empresa era este pero bueno era una impresa 2002 cualquiera de los dos bueno en fin vamos a ver qué más de 2005 era este este sí va a estar mucho mucho más fácil de averiguar rx8 sí ahí está en este momento lo estamos viendo y esta es la foto del rx8 de hecho aquí curada porque aquí incluso no se lo pueden ver en cámara pero aparece la foto del rx8 que compré o sea no sé si se lo pueden ver ahí ese es el dos horas después así que bueno esto no cabe duda alguna ya es del rx8 azul el título limpio encontré mi contrato de compraventa de mi subaro azul y viene el número de serie aquí voy a saber si este si este título es del subaro azul o es del subaro plata este es del subaro plata este es del subaro plata ya lo ven aquí la compraventa del subaro azul tiene un número de serie muy diferente a este este es del subaro plata este es del subaro azul que más tenemos por aquí este sí está más difícil este también es otro título limpio es de un honda civic 2001 no 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 bueno nomás dice honda 2001 no sé ah ok aquí está bien honda accord ex green 2001 entonces si ese era un accord que tuve que también compré para venta el automóvil no tenía ni un rasguño fue de hecho ese automóvil la información que tuve era de que lo donaron como a caridad o algo así y terminó pues en la subasta pero el automóvil obviamente como cualquier con la gran mayoría de los carros que donan tenía problemas mecánicos estaba fuera de tiempo así que tuve que repararle eso unos un par de cientos de dólares no fue mucho esos son honda son baratos pero después de eso súper cómodo un automóvil de hecho no fue hace mucho tiempo esto este auto lo compré en 2013 y era un 2001 después de que lo reparé súper cómodo auto súper silencioso no le sonaba nada ni el interior ni la suspensión el auto estaba increíblemente cómodo y saben cuál era el kilometraje o el millaje el millaje de este automóvil el millaje de este automóvil era vamos a ver 215 mil millas 215 mil 231 millas esta es la diferencia de cuando corres un automóvil en el freeway o en las carreteras estadounidenses a cuando los usas en estas calles que parecen a pistas 4x4 patrocinadas por el gobierno esa es la pequeña diferencia el auto se sentía como si ayer acababa de ser en la agencia no estoy exagerando lo vendí en un día de hecho tengo una historia medio interesante medio curada medio vergonzosa porque generalmente yo no hago transas yo no hago cosas así mal digamos chuecas es la primera y única vez que intenté hacer algo medio chueco y no me salió me explotó en la cara tuve que pasar una situación muy vergonzosa le intenté bajar las millas a este carro no lo intenté le bajé las millas a este carro y cuando una persona vino a verlo yo se lo mostré y tenía no me acuerdo si 90 y tantos mil millas algo así la persona me dijo me muestras el título y yo ah si claro que te lo muestro toma negas aquí odometer reading donde dice las millas supuestamente dice 57 pero luego lo volteó y al parecer como ya vieron acá decía las millas reales entonces fue un momento muy vergonzoso y aprendí mi lección y pagué por mi lección entonces si pasé vergüenza y bien merecido por tratar de hacer las cosas chuecas es la primera y única vez que lo intenté hacer después de eso dije no ni madres que puta vergüenza esas son las cosas bien morro eso es lo único que les puedo recomendar para no pasar vergüenzas como yo como les digo lo vendí en un día la persona que llegó fue un señor y dijo mira las millas me valen madre yo quiero sentir el carro yo quiero ver que está en buenas condiciones y si está en buenas condiciones no me interesa cuántas millas tenga wow mi respeto ese señor sabe ese señor era un sabio lo sintió el carro el automóvil estaba en excelente estado me lo compré ese es otro automóvil este es mi Eclipse RS 2001 como podemos ver Eclipse RS 2001 este es título salvage pero no tenía un solo golpe este automóvil fue reposeído no sé si han visto esos programas de Ripple Man o Ripple lo que tú quieras en el que si no pagas tus cuentas o lo que tú quieras contratan a personas y mamados y van a tu casa y se brincan en el cerco y se roban bueno no se lo roban se llevan tu carro porque no pagaste ese auto fue reposeído el auto tenía un mundo de ropa adentro tenía toda la vida de este pobre tipo en los asientos traseros y locura de este automóvil es de que lo agarré sin un solo golpe el guardafango estaba un poco doblado pero no había sido un choque había sido como que alguien se sentó o alguien le dio un golpe así como que no sé alguna tontería que no fue choque definitivamente este automóvil 2001 lo agarré en el 2012 lo compré por 750 dólares lo hice nacional no lo importé lo hice nacional y lo vendí en 3,300 dólares a una muchacha a una dentista que creo que hasta el día de hoy lo tiene o sea hace unos meses lo vi afuera de su consultorio todavía pero si este es el Eclipse RS por 750 dólares excelente negocio otro auto que vamos a ver aquí es ah vaya este carro de aquí como pueden ver es salvage también y les voy a dejar aquí este es un Saturn Bue del año 2008 una camioneta vaya si cuando dije de hablar de los recuerdos esto definitivamente se lleva la corona este automóvil se lo conseguimos a mi abuelo obviamente yo no tenía dinero para comprar un carro pero como yo les he comentado en otros videos mi sueño sería comprarle a mi papá un Chevrolet Bel Air del 55 de esos años yo creo que la mayoría de los de los hijos que tienen un buen padre el sueño de esos es poderle regresar algo de lo que de lo que les dieron de lo tanto que les dieron y mi papá lo hizo posible mi papá le compró una camioneta a mi abuelo quien tenía un un que era un Chevrolet Lumina como del 97 98 que tenía fugas de aceite era un desmadre mecánicamente pero ese pero ese automóvil lo tenía y lo usaba lo tenía desde hace muchos años muchísimos años entonces mi papá lo sorprendió con esta camioneta obviamente él fue el del dinero yo fui el del proceso el de comprarla el de buscarla el de importarla traerla repararla todo ese proceso y si este fue el carro que le compramos a mi abuelo hijo este este me pegó este si no puedo evitar se lo negaron esto me pegó porque lo disfrutó muy poco tiempo eso si me eso si me dolió verlo ahorita lo disfrutó que son unos meses paz descanse mi abuelo y uff pero bueno ya este quitándonos de cosas vamos a hablar acerca de otro el último que me encontré y este bueno a ver si lo reconocen ustedes 2007 Honda Civic negro así es el pateado es el título del pateado es el título de Utah cada uno tiene su tamaño y su forma y sus cosas raras este es el de Nevada el de Nevada el de Estados Unidos el de California perdón el de California salvage no ese es de Oregon pero no ese es California salvage California limpio y ese es el el título de Texas cada uno tiene su color su diseño su forma son muchas cosas raras así es así es las cosas en Estados Unidos ahora aparte de los títulos me encontré otras cosas que los guardé como curiosidades no creo que no y cosas muy raras para empezar tengo un repube no sé por qué tengo eso para la gente que es afuera de México no sabe que es un repube es el tiene un nombrecito el registro público vehicular generalmente este documento se entrega cuando vendes el auto no sé por qué tengo este todavía y si pueden ver que dice aquí Volkswagen GTI 2007 no sé qué hago con esta cosa no debería tener este papel pero lo tengo y algo más increíble todavía es de que de ese mismo auto tengo la tarjeta de circulación no sé ¿la otra seguirá siendo mío? no sé te lo juro no sé qué demonizado con los papeles pero así es ahí está la tarjeta de circulación del repube de un automóvil que no es mío hace supuestamente seis años este me trae también buenos recuerdos cuando fui a registrarlo era la única persona que había registrado uno de estos en Baja California por lo cual se tuvieron que tardar mucho más porque tuvieron que dar de alta el automóvil el modelo el año y luego ya poder meter el sistema que que esta persona va a sacar placas de este automóvil porque ni siquiera está en su sistema y podemos ver que ahí dice Subaru Impresa Sedan 2009 entonces si este es el folio vehicular de este auto y último que no tuvo nada que ver con ningún automóvil que haya tenido porque nunca he tenido uno de estos definitivamente no sé cómo dio con mi nombre aquí dice mi nombre completo pero de alguna forma me mandó hasta acá no tengo idea de cómo demonios me lo mandaron en el 2005 wow y qué dice una carta diciendo que por favor deja hablar mierda eso no es cierto no dice mayo del 2005 apreciable Juan la temperatura se eleva el ambiente se relaja y se acerca el verano y no sé qué tanta cosa al parecer me daban un cupón por el Megane espero que en este cupón diga wey te pagamos por favor cómpranos un Megane porque es una basura querían que compré un Megane en ese tiempo no había Renault en Mexicali y tardó como 10 años en ponerse el Renault en Mexicali pero me mandaron eso aquí de hecho aquí dice directorio de distribuidores Renault yo no veo Mexicali por ninguna parte Cuernavaca Cancún Culiacán Cumbres Insurgentes León Mérida no hay nada en Mexicali ni cerquitos de Mexicali y me mandaron para enamorarme para el toque final miren esta hermosura miren nomás miren nomás wow wow miren esta palanca de cambio es tan guapa wey miren esto wow mmm austeridad mmm miren este este control de DVD casero miren nomás wow y esto que demonios es miren este que que será un freno de mano miren este freno de mano wow la sensualidad del Megane llama aceleración de 0 a 100 en menos de 10 segundos literalmente dice aceleración de 0 a 100 en menos de 10 segundos si todo la pasión Renault y bueno este video lo hago no con la intención de presumir wow tuve muchos carros no pues simplemente era un vendedor de autos obviamente iba a tener muchos carros que era mi negocio pero no era como que ay si todos eran míos y no o sea realmente eran para venta muchos de ellos entonces porque voy a hablar de sus automóviles que tuve porque muchas personas me preguntan acerca de que opino de diferentes automóviles y mínimo les puedo decir que opino de estos 20 y tantos autos que tuve tuve una experiencia con ellos de alguna u otra forma he tenido más creo que aquí no están todos los que tuve pero están la mayoría así que al menos vamos a hacerle caso a mi facebook y vamos a ver los carros que aparecen aquí el primero mi primer automóvil el 1998 Oldsmobile Intrigue le cambiamos motor dos veces y transmisión una vez era una porquería de auto la aceleración ok supongo un motor 3800 serie 2 confiable no para nada se calentaba cada rato a tal punto de que ya lo manejaba así se calentaba me orillaba unos 20 minutos se enfriaba y lo seguía manejando otro tramo a esos extremos tuve que llegar realmente de hecho ya no lo ves en las calles dos veces los chonques ahí es donde pertenecen lo bueno es que tenía muchas funciones y mucho lujo para su época 98 y tenía asientos de piel sistema de audio Bose control crucero cosas asientos eléctricos cosas de un auto lujoso digamos de aquella época porque era un auto lujoso que no acos eléctricos cosas así era lo único bueno fuera de eso el manejo era bueno pero ni se te ocurra manejarlo deportivamente esta cosa se me descontroló a 90 millas y de milagro lo pude corregir si no hubiera sido una historia bastante trágica el siguiente mi RSX Dios mío este es el que más cariño le he tenido aparte de los Subaru obviamente los Subaru son mi pasión ya saben pero este automóvil hablando de no Subaru este es el que más cariño le he tenido amaba este automóvil manual motor K20 160 creo que 160 caballos era muy muy buen auto estaba así y de repente me decían bueno mami te lo cambio vende era muy bueno mi Civic X 2006 este de aquí era lo mismo que mi Civic Pateado pero muy diferente a mi Civic Pateado como están viendo las fotos ese automóvil si me encargué de dejarlo muy muy diferente a los a un Civic Stock a excepción con los rines es decir igualitos pero la leta muy bien el lip HFP o HPF algo así y era automático no corría nada en un motor de licuadora pero se veía muy deportivo Honda Civic 2006 se lo vendía a un Brian y se lo vendí por 7300 dólares un Civic 2006 7300 dólares en junio no julio del 2012 este de aquí es lo más increíble el Volkswagen GTI 2007 estándar de 6 velocidades turbo con escape doble escape doble las modificaciones no venían esto con escape doble no escape 4 creo que si vienen con dos escapillos zarras pero no el otro tenía 4 escapes 2 y 2 muy bien su chava excelente su chava de hecho este aquí está el compraventa de este este se fue a Daniel no voy a decir los más nombres Daniel por 9000 dólares hoy en día un GTI 2007 cuánto andan unos 5 los precios cambian muy rápido definitivamente aquí tengo otro contrato de venta de un Civic 2005 luego voy a hablar de este carro de mi RSX mi RSX 2002 en ese tiempo lo vendí en el 2011 por 5300 dólares el que les mostré ahorita contrato compraventa 5300 dólares este es mi Eclipse SRS el que les dije ese es el que les dije muy buen auto de Wessil es súper cómodo de manejar de hecho uno de mis favoritos por mi esposa le encantaba manejar este automóvil es súper fácil de manejar no sé cómo decirlo realmente una experiencia muy buena y se sentía mejor ya saben que dicen que las cosas saben mejor si son gratis bueno este fue casi gratis 750 dólares por un auto intacto o sea es así que se manejaba perfecto no había ninguna queja para mí Audi A4 3.04 una bestia y este era uno de los mejores Audi A4 que he visto hasta el día de hoy de ese año porque era la combinación más perfecta que te podías imaginar no era el 1.8 turbo ni el automático no 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 era el estándar con sexta V6 4WD en este Audi A4 era sumamente rápido era muy potente tenía muy buena fuerza y para ser un sedán y obviamente como era un Audi tenía sofisticación se manejaba muy bien en fin este era un carajo y no lo quería vender pero llegó la persona adecuada en el momento adecuado y con el dinero adecuado y se lo vendí realmente no notabas que estaba prendido era es extraordinario auto y a las dos semanas de que se lo vendí me marcó me preguntó oye tú lo llevaste con mecánico tenía algún defecto le dije no o sea tú lo tú calaste sentía perfecto si no no me lo habías comprado no pues que le están fallando los cilindros cosas que te quedas ay cabrón en parte qué mala onda por un nuevo dueño en parte me salvé de repararle motor a un Audi el que les digo el Honda 2001 el Acor 2001 me duró un día no pude disfrutarlo mucho pero se sentía muy bien súper sólido súper aguantador 213 mil millas y como no se manejaba ese auto nada más de MPB no tengo nada que decir de este carro me gastaba mucha gasolina no me gustaba lo más mínimo ni el manejo bueno pues bueno es un aval que puedo esperar en mi Civic 99 este Civic es el que cambié por mi subar de empresa el Civic le agradezco mucho el que existiera porque lo pude cambiar por un y de hecho pude descubrir mi pasión gracias a este Civic al cambiarlo por esta belleza que me duró muy poquito después llegó el RX-8 el diseño es controversial tú puedes ser que te gusta a mí no me gusta se me hace que está muy sonriente por enfrente es rara la forma no me gusta no me gusta pero el motor si no mames es una basura la gran 99% de la gente este lo sabe el auto 1% tiene un RX-8 y no se resigna no tienen el ego muy alto para decir que es una basura entonces bueno ahí está un auto potente más o menos si correa bien algo así tracción trasera apreciaba el manejo pero no disfruté nada este auto lo único que disfruté fue entregándole las llaves a su nuevo dueño y es todo un Civic 2001 tampoco lo disfruté porque lo vendí así de volada lo vendí entonces no X no 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 me vale madre este Civic 2006 bueno este Civic 2006 yo cambié mi RX-8 se lo cambié a una persona por este Civic 2006 este Civic 2006 se fue a Guadalajara a Guanajuato algo así algo con G no sé no me acuerdo qué estado pero se fue muy lejos al sur del país centro sur del país estuve muy agradecido de tener este carro ¿por qué? porque ya no tenía el RX-8 2008 Galant este sigue con la dueña yo se lo vendí a una muchacha y hasta el día de hoy lo tiene hasta el día de hoy paso de hecho que está cerca y veo el Galant afuera y con el dinero de ese automóvil que hice impresa 2009 hermosura hermosura después de vender el Subaru 2009 agarré un auto que para mí era un méndigo monstruo un monstruo y ese automóvil era este de aquí el Mazda Speed 3 2009 263 caballos Strader con sexta turbo intercooler wow le pisaba a fondo este auto quemaba en primera quemaba en segunda quemaba en tercera era asombroso me encantó este auto muy rápido después de eso tuve el WRX azul del cual ya hablé este hasta el día de hoy creo que sigue intacto lo vi hace unos meses hace un año y estaba hermoso pasabas por automóviles 2017 y nadie les pasa si nadie los pela pasabas a un lado de este 2002 y el color azul y el sonido y la pintura y el diseño llama la atención más que la gran mayoría de automóviles nuevos que te pueden ocurrir y ese lo cambié por este el Corolla 2007 el cual obviamente me ayudó como ya dije en ese video a hacer unos gastos que ocupaba después de eso tuve un Tira no perdón ese era un Versa un Nissan Versa ¿por qué le llamo Versa? porque en Estados Unidos yo como Versa y lo compré en Estados Unidos así que es un Versa después compré un Cobalt 2009 lo compré súper barato y estuvo muy bien este también fue uno de mis tantos favoritos en cuanto a manejo diario no tiene nada deportivo nada de impresionante pero para manejo diario esta es la dirección electrónica con un con el meñique no mueves el volante o sea es súper cómodo súper fácil de manejar a mi esposa también le encantó el manejo de este entonces bueno al menos tiene eso por su por su por su cuenta y este lo vendí en 3.500 dólares en en 2016 y ya esa es toda la historia no tengo registro aquí de mi lancha que fue creo que la siguiente ni de otro Civic creo que otros dos Civics tampoco tengo registro aquí y bueno esta es la historia de mis automóviles como ya les dije si tuviera que rankearlos ponerlos en alguna categoría de más cómodo a menos cómodo para el diario digamos yo lo pondría así así como lo están viendo desde el primero hasta el último lugar así es como los considero en cuestión de comodidad solamente de manejo de que voy a la tienda voy a la escuela no tengo que hacer nada deportivo no para nada hablando de deportivismo refiriéndonos a relación manejo y aceleración potencia del motor todo eso que ya saben que nos gusta nos pondría así y esta lista es la de durabilidad y por último una extra por no más por no más consumo consumo en gasolina es la cruda realidad tengo que decirlo esas son mis clasificaciones esa es mi categoría así es como los puse digamos del primero del mejor al peor o del peor al mejor como quieras ver eso es todo por mi parte espero que les haya gustado este video que es bastante largo pero quería hablar acerca de mis recuerdos que me encontré en sus papeles y dije tengo que hacer un video de esto porque me trae muchos recuerdos y definitivamente algo que vale la pena compartir con ustedes vienen más tops vienen más pruebas de manejo viene ustedes ya saben lo que es carlatino gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.